Gedeon Richter es una compañía farmacéutica multinacional especializada en innovación. Fundada en 1901, somos la única farmacéutica completamente húngara que ha mantenido su independencia. En 1905 empieza a patentar sus productos, registrando un procedimiento para fabricar albuminato de licitina. En 1918, el rey Carlos de Hungría premia a la compañía Richter con una medalla conmemorativa. Para 1929, ya se había establecido una red comercial y los productos de Richter se estaban distribuyendo en casi 100 países. En 1939, se propone la comercialización de un multivitamínico y la compañía es declarada de importancia militar. En 1942, Gedeon Richter es retirado de su posición de director general al ser afectado por las leyes raciales ante judíos. En 1944 es fusilado, pero su legado continúa. En 1948, la compañía es nacionalizada y comienza la era de la economía de planificación centralizada. En 1949, se comercializa el primer producto original de la nueva era de Richter. En 1956, se patenta un proceso para la producción de vitamina B12 mediante fermentación. Y en 1977, el producto original de la compañía de mayor éxito del siglo XX se empieza a comercializar. En 1979, se construye un centro de investigación farmacológica. En 1981, lanzamiento de un nuevo antihipertensivo. En 1990, se funda Gedeon Richter Chemical Works Peak bajo gestión técnica húngara. Y para 1994, es la primera compañía farmacéutica de la región que entra en el mercado accionarial. En el año 2000, Gedeon Richter México inicia operaciones. En el 2010, se anuncia la adquisición de Brecklem, biofarmacéutica establecida en Suiza, complementando así el portafolio de Gedeon Richter con productos para salud femenina. Y para 2011, ya había filiales comerciales en Francia, Alemania, Inglaterra, España, Benelux y Escandinavia. En 2012, el 19 de abril, se inaugura la nueva planta de biotecnología en la ciudad húngara del Debrecen. En 2015, la expansión por Latinoamérica y México, país más importante. En 2016, Gedeon Richter cumple 115 años. Y lo celebra lanzando el primer modulador selectivo de receptores de progesterona. 2017 también es un año importante para la compañía, pues representa la expansión del portafolio a nuevas áreas, control fertilidad, manejo de menopausia, terapia ginecológica, infertilidad y el segundo lanzamiento en México, que viene a cubrir la necesidad de equilibrio y salud vaginal. Gedeon Richter, 115 años de historia, cuidando la salud femenina. Gedeon Richter, 115 años deimana, absolument ser un daño y un trimestre zum Amazon ponen googleów, ya que viene a cubrir la desafortunidad. y esa es suerte Single�� y el tercer teraparazón, se trata de domeststanding donde no ponengan un doce. Es un plan de hologram compañía que evolucionajaba a дома en México. Es un plan defaced Sparkien sin un sostenimiento en nuestra bekanntía,